Un miembro clave de la familia estará ausente en la última entrega de la franquicia Rápidos y Furiosos. Dwayne La Roca Johnson, quien ha interpretado a Luke Hobbs en la serie desde Rápidos y Furiosos 5 del 2011, será simplemente un espectador cuando la última entrega de la saga llegue a los cines en abril. Dada su polémica historia con la estrella de la franquicia Vin Diesel y el éxito del spin-off Rápidos y Furiosos Hobbs & Shaw el año pasado, tiene sentido pensar que Johnson esté queriendo seguir su propio camino. Aunque, para sorpresa de todos, ese no parece ser el caso. En una entrevista del 2019 con MTV News, Johnson explicó que su ausencia en Rápidos y Furiosos 9 se debió a conflictos de programación con Hobbs & Shaw, una explicación que en realidad suena un poco sospechosa. En ese momento, el spin-off acababa de terminar de rodarse, y cuando el entrevistador le preguntó si él y su coprotagonista, Jason Statham, participarían en la novena película de la saga principal, Johnson respondió, "...el plan siempre ha sido para que el universo de Fast & Furios a crecer y expandir. Desde ahora, no estamos en el Fast 9 porque están preparados para empezar a filmar." Suponemos que incluso La Roca necesita tomarse un respiro entre una película de acción y otra, por lo visto. Aun así, considerando que su trabajo en Hobbs & Shaw ya terminó al momento que Rápidos y Furiosos 9 iniciaba su producción, al parecer no hay motivo para que la estrella no pueda participar en la novena entrega de la saga. ¿Tal vez esa respuesta no era del todo cierta? Todos sabemos que Johnson y Diesel tuvieron muchas diferencias durante la producción de Rápidos y Furiosos 8 del 2017. Aunque aún no sabemos con exactitud, los motivos de la disputa sabemos que fue lo suficientemente grave como para que los dos no rodaran ninguna escena juntos para la película. En su lugar, una inteligente edición, junto con la aparente traición de Dom a su familia, hicieron posible que estos dos compartan una escena en la película sin tener que hacerlo en la vida real. En una entrevista con Rolling Stone en el 2018, Johnson insinuó que el rencor ya había disminuido significativamente. Según el actor, "...ahora mismo estoy dando todo de mí para hacer que Hobbs & Shaw sea una película genial, pero le deseo todo lo mejor, y no tengo ningún tipo de animosidad contra él gracias a la claridad que tenemos. En realidad, borra eso de que no tengo animosidad. Dejemos solo lo de la claridad." Eso no suena bien, ¿no? Aunque, en septiembre del año pasado, La Roca parecía estar listo para olvidar y dejar atrás toda la mala sangre. Johnson hizo un post de Instagram donde agradeció a su ex coestrella por todo su apoyo. El actor dijo, "...quiero agradecer a mi hermano Vin por su apoyo con Hobbs & Shaw. Lo hicimos bien. Lo hicimos de forma inteligente y, de nuevo, hermano, agradezco tu apoyo. Y, por supuesto, todos los caminos llevan a una cosa. Nos vemos pronto, Toretto." La referencia de Johnson al personaje de Diesel en la saga ciertamente implica que Hobbs volverá a aparecer una vez más, y si ese es el caso, es importante recordar que el camino está por terminar. "... eso tiene que ir a trabajar." Según informes, Rápidos y Furiosos 10 será oficialmente el final de esta saga de Estudios Universal. Y considerando que ese final ya está a la vuelta de la esquina, parece poco probable que Johnson permita que una disputa de tres años le impida aparecer en la última película de la saga. "... al final del día, la verdad es que hay un negocio no terminado entre Hobbs y Dom. Es definitivo." Aunque aún no se ha confirmado nada de forma oficial, fuentes internas anónimas afirman que Johnson volverá para Rápidos y Furiosos 10. También vale la pena mencionar que John Senna, quien aparecerá en Rápidos y Furiosos 9 como el hermano perdido de Toretto, ha insinuado alguna que otra cosita a la prensa. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un encuentro en pantalla entre él y Johnson, Senna casi confirmó que tarde o temprano sucedería. Según el luchador, "... bueno, ciertamente nosotros no seremos los que digan nunca. Traer a la Roca de vuelta a la historia para el legendario final de la saga sólo significa una cosa. Veremos la película más rápida y furiosa de toda la saga." "... esta vez no es sólo sobre ser rápido." ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.